¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Acá su amigo Erick otra vez. Esta vez nos encontramos en el alto de La Paz, Bolivia. Estamos con el team Steel Machine. Ayer estuvimos con Huellas, el club netamente rutero, pero aquí estamos con Steel Machine netamente competidor, tuning. Y van a ver unos bochazos que yo me he quedado con la boca abierta muchachos. Acá está Steel Machine y empezamos a ver esta belleza. Miren, miren esta belleza. Acá está el responsable de nuestro amigo Mauricio. ¿Qué tal Mauricio? Coméntanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí les hablo desde el alto de La Paz, Bolivia. Somos el team Steel Machine. Nos dedicamos a todo lo que es el tuning, de arriba a los bochazos, a los bochazos Volkswagen específicamente. Y nos dedicamos prácticamente a eso. a personalizar nuestro querido Volkswagen. Super. Y acá está la prueba. Acá no hay palabras, acá hay hechos muchachos, miren. Miren esta belleza. Yo estoy ya aquí viendo qué modificaciones le voy a hacer a mi bocho, miren. Tiene suspensión hidráulica. De constante. Ahí va a bajar. Nunca he visto en persona un bocho con suspensión hidráulica, muchachos. Lo estamos viendo con todos ustedes. Ahora vamos a ver los detalles. La copita cromada. Miren este detalle, chicos. Ya creo que los chicos del equipo van a estar viendo los competidores, todo lo que tiene. Su banderón delantero. Sus agarradores. Su refrigerante. Es serio, y funciona. Es un refrigerante real, muchachos. Siento el frío como emana. Es un refrigerante. Wow, y funcional. No es pinta, funciona. El sistema de... Sistema de aire. De aire, sí. Este sistema lo hicimos traer desde Brasil, con la ayuda de Guadalupe Garage, que es una empresa que nos arma este tipo de sistema, también Santa Cruz. Un saludo, si él nos llega a escuchar. Muchas gracias por su colaboración. Igual hemos empezado a hacer énfasis en los detalles cromados, en este caso. No tanto de la tapa de gasolina, tanto de los brazos. Los hemos personalizado igual, para que puedan ser más prácticos. También tenemos todo el kit de lo que son las ventanas safari, abatibles, tanto la delantera, la trasera, la trasera y las dos laterales. Miren, chicos, su laptop. También el laptop. Y todo funciona, muchachos. Miren, la agarradera. Todo está... Todo está customizado, muchachos. Yo también siendo juez de tuning en los eventos de los bochos, en especial en el Día Mundial del Escarabajo, también en el 2024. Este bocho a primera vista lo veo, es categoría máster. ¿Por qué? Ya han visto todos los detalles que tiene este bochito. Es impresionante. Bueno, CONSA también con videos eléctricos. La palanca de cambio tipo puente, tiene el freno de mano tipo vintage, no sé si lo puedes observar. Sí, sí, creo que sí lo veo. Vean. Estas solo... Los pedales también deportivos a un solo nivel, no son desplazados. Yendo a las categorías, solo por el freno de mano y la palanca de cambios, solo con estos dos accesorios, ya es máster. Pero acá, todo esto es máster. Todo es billet. Miren los pedales, billet. El freno de mano es billet. La palanca racing. Wow. Tiene sus butaquitas STI de Subaru, ¿verdad? Perdón, sí, sí, estas las hemos adaptado, pues son más cómodas. Son los de Subaru, que rico. Son los de STI de acá. Y miren estos detalles, chicos. Somos fanáticos también de los trampones de Bumblebee. Y hemos armado un diorama dentro de una llanta, digamos. A los amantes del tuning, de los cromados, a simple vista, ¿qué han modificado? Yo veo full costas. Comenzando por la tolva. La tolva no es original, es completamente customizado. Con nuestro amigo Mauricio. Los cablecitos. Tapitas Envy. Filtro Envy. La toma de aire. Ah, vean este detalle. Vean este... Este... Este recopiador de gases Envy. Así no hay en Perú. Este es otro estilo. En Perú tenemos este. Tenemos el caje, creo que es. Y tenemos otro modelo de Envy que es un rectángulo. Pero este es una belleza. Pueden ver que todo está completamente modificado. Incluso el medidor de aceite. ¿Ven el detalle? Dice que lo han traído de Brasil. Está súper bonito. Otro detalle. Le han quitado la bomba de gasolina. Y le han puesto una bomba eléctrica. Hasta esto ha modificado muchachos. Este es una personalización completamente máster. Miren este. Este alerón. Este es brasileño. Pero le han puesto a la tapa de alemán. Lo han encajado. Y acá están sus gachos. ¿Han visto la calidad? La calidad de modificación que hemos encontrado acá en el alto, chicos. Súper, súper, súper. Está muy claro. Es una belleza. Claro, chicos. Es una belleza de mucho. Miren todos los detalles que tiene. Si estuviera en competencia allá en Arequipa donde competimos. Yo siendo pues, ojo cerrado, un primer lugar o segundo lugar por la cantidad de modificaciones. Y es más, personalizaciones propias. Aquí no solo ha comprado SCAD, EMPI. No. Simplemente al agarro, miren. En todo, no sé si en todo Perú. No he visto en Perú, en Arequipo Lima, que tenga la suspensión hidráulica. Miren. De todo, y miren, otro detalle. Muchos lo hemos visto en fotografías. En México hay un montón. Pero aquí, en La Paz, en el alto, tenemos la motita hecha del guardafango del escarabajo. Y todo funcionaba, muchachos. Ahora. ¿Y cómo lo fuimos a cambiar? Están llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Está todo el proceso, wow. Exacto. Y estos son todos los accesorios presentes también. Este librito que tenemos con las fotos de modificaciones. De la tapa, digamos, que te comentaba. Valen cinco puntos en la competencia. Solo por este librito tiene cinco puntos. Por este bochito, miren la cantidad de trofeos que tiene. Para que puedan ver. Full trofeos, muchachos. Y nosotros trofeos, también acá tenemos a lo que les encanta a muchos. La colección de bochos y combis escala. Miren esta belleza. Se parece al mío. Es igualito al mío. Yo tengo uno igualito en casa que lo compré aquí también en La Paz cuando estuve el año pasado. Me compré uno. Bueno, me he comprado tres de estos. Así igualitos. Con ese lujo de detalle. No los encontré en Perú. Pero acá sí. Acá pueden ver. Acá tienen más de la línea Volkswagen. Uf, qué preciosidad. En serio, muchachos. Miren todas las modificaciones de los autos. Y solo vean esta belleza. Estoy enamorado. Mauricio, ya para cerrar la transmisión. Porque ahorita vamos a pasar con los demás. Sí, sí, por favor. Con los demás bochitos para hacerse una entrevista. Ya sale también la nota completa, chicos, la siguiente semana. ¿Cuánto te has gastado en esta belleza? Bueno, cuando me realizan esa pregunta, lo único que les digo son 10 años. 10 años. 10 años de dedicación. Todo está documentado en... 10 años. Son 10 años, sí. Porque darle un precio exacto a cada uno es complicado. Hace empezar a competir cuando yo compré aproximadamente mi bochito. Ah, sí. Sí. Y yo al primer año empecé a modificarlo también. Wow. Está precioso. Ya, muchachos, me quedé con el ojo cuadrado, como dije, con la boca abierta. Pero vean esta belleza. Una vista rápida. Todo funciona, chicos. Acá no hay nada de finta. Pero qué belleza. Acá voy a ofertar, a ver si es que me lo puedo llevar. Aunque no creo. Se está riendo acá. Él se va y dice, pero este se queda. Listo, muchachos. Entonces, fuerte abrazo para todos. Esto fue una transmisión rápida. Cuídense y observen esta belleza. Que ahorita vamos a ver más bellezas. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.